Muy buenas a todos, mi nombre es Yago Miragaya y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cuáles son los mejores ajustes para grabar vídeo con tu iPhone. Este vídeo lo hago porque dentro de cada iPhone hay muchos ajustes que ni siquiera nos paramos a pensar para qué sirven y nunca los cambiamos. Hasta tal punto que podemos estar lidiando con algo tedioso que nos impide sacar esa máxima calidad. Nos vamos a ir directamente a nuestro iPhone, vamos a ajustes y vamos bajando hasta casi la zona intermedia baja donde se encuentra el ajuste de cámara. Vamos a pinchar aquí y una vez estamos dentro con lo primero que nos encontramos es con formatos. Pinchamos y tenemos dos opciones, alta eficiencia y el más compatible. La opción el más compatible va a grabar creando archivos H.264 que es uno de los codecs de vídeo más comunes, pero si bien es cierto nos va a crear archivos muy pesados. Yo lo voy a dejar en alta eficiencia porque cuando grabemos en 4K a 60 fps o incluso en el modo cine ya por defecto nos va a obligar a tener esta opción, por lo tanto prefiero que grabe todos los vídeos, sea cual sea la calidad, en el mismo formato. El tema del 4K a 60 fps es algo que explicaré más adelante. Voy a saltarme los ajustes de fotos así que vamos directamente a Apple ProRes. El ajuste a Apple ProRes podemos dejarlo encendido aquí y luego cuando vayamos a nuestra cámara al apartado de vídeo vamos a poder encenderlo y apagarlo arriba. Pero aunque tengamos ese acceso directo y sencillo yo recomiendo que lo dejes apagado porque creo que no merece la pena grabar en Apple ProRes. Yo en mi caso como tengo el iPhone 14 Pro y no el Pro Max únicamente puedo grabar en HD en este modo y aún así el tamaño es muy considerable. Va a ocupar 1,7 gigas por cada minuto de vídeo. Eso quiere decir que si grabamos un vídeo para YouTube que nos lleve 20 minutos de grabación sólo estaríamos grabando en HD y nos ocuparía más de 30 gigas. Así que yo voy a dejarlo apagado para que accidentalmente no le dé al ajuste este rápido. A continuación nos vamos a grabar vídeo donde vamos a encontrar las calidades y los fotogramas por segundo. Por defecto yo siempre grabo en 4k. Aunque ocupe más espacio la calidad es notable y además de ello siempre voy a poder hacer recortes si luego voy a editar el vídeo o si quiero incluso hacerle algún tipo de zoom. Si no tenéis mucho espacio en el móvil o no os merece la pena almacener tantos gigas de información os recomiendo que directamente os vayáis a 1080p HD. Bien, en cuanto a los fotogramas por segundo tenemos tres opciones 30 fps, 24 fps y 60 fps. Las películas y vídeos profesionales, es decir, los que yo grabo con mi propia cámara siempre lo hago a 24 o 25 fps. La razón es porque el ojo humano está bastante acostumbrado a ello, pero es cierto que por ejemplo para historias de Instagram no es tan normal. Tanto las historias de Instagram como Tik Toks o Reels se reproducen siempre a 30 fps, por lo tanto se podría decir que estos son los fps naturales para estas aplicaciones. Y finalmente tenemos los 60 fps. Esto nos va a ser muy útil si luego queremos hacer algún tipo de cámara lenta en postproducción, tanto si editamos con nuestro ordenador como con una aplicación móvil. Aunque no haya sido creado para esto específicamente, podemos grabar también vídeos a 4K 60 y subirlo directamente a estas redes y nos dará ese aspecto de máxima fluidez. No recomiendo hacer esto si nos vamos a grabar vídeos hablando o vídeos de YouTube, pero podéis experimentar con ello para subir historias de Instagram y que veáis el resultado. Si por el contrario vais a grabar algún tipo de corto o pequeña historia, te recomendaría que lo hagas a 24 fps. La siguiente opción es mostrar formatos PAL. Realmente las personas que vivimos en España o en Europa deberíamos grabar en estos formatos PAL, es decir 4K 25 en lugar de 24 fps, que además es como grabo yo con mi cámara profesional Sony. Este vídeo está siendo grabado a 4K 25 fps. El problema del iPhone es que no tienes la opción de grabar 4K a 50 fps, que sería el equivalente a 4K 60 en Europa. Así que yo no lo uso excepto para una situación. Seguramente si vivís en Europa cuando estáis grabando en un sitio con luces artificiales muchas veces os van a empezar a parpadear. Así que para evitar esto simplemente cambiáis vuestro formato a 4K 25 fps y os desaparecerá el parpadeo. Quitando esta situación casi siempre grabo sin el formato PAL activado. Vídeo HDR. Esta es una de las opciones que vienen por defecto y que rápidamente siempre desactivo cuando me compro un nuevo móvil. Cuando tenemos el HDR encendido nuestras imágenes se van a ver increíbles y super brillantes si lo estamos viendo con nuestro iPhone. ¿Pero qué pasa si queremos editar este vídeo y lo estamos viendo con un monitor o un móvil diferente? Sencillamente nuestro vídeo se va a ver totalmente sobreexpuesto y quemado ya que estos monitores no son HDR como la pantalla del iPhone y no están preparados para reproducir este tipo de vídeo. Por lo tanto mi consejo es que hasta que no esté extendido el uso de pantallas HDR es mejor que no grabes en este formato porque si luego vas a querer editar el vídeo vas a tener que buscar la manera de corregir este ajuste y puede ser algo bastante engorroso. En cuanto a la estabilización mejorada y el modo acción con poca luz no voy a entrar en muchos detalles. Digamos que yo siempre tengo por defecto activada la estabilización mejorada para los vídeos en movimiento ya que considero que este pequeño recorte que hace para poder tener una mejor estabilización merece la pena. Igualmente si os vais a grabar con un trípode quizá podéis desactivarla para tener la distancia focal real que nos da nuestro iPhone. El modo acción con poca luz lo tengo desactivado ya que considero que si tienes poca luz no deberías utilizar este modo. Por lo tanto no merece la pena que sacrifique la estabilización cuando intencionadamente estás usando el modo acción para tener el vídeo más estabilizado. Lo siguiente que vamos a ver es la frecuencia de FPS automático. Un ajuste que yo tengo desactivado. La razón de esto es porque el iPhone automáticamente intentará reducir los FPS tanto de 30 como de 30 y 60 en el caso de que necesite más luz para funcionar bien. Yo la verdad que si tengo poca luz elijo grabar intencionadamente en 24 o en 30 en lugar de que el iPhone me lo esté cambiando automáticamente mientras estoy grabando. Tenéis que tener en cuenta que a cuantos más FPS grabéis peor será el desempeño de la cámara en poca luminosidad. Así que siempre que estéis en un lugar muy oscuro os recomiendo que grabéis a 24 o como mucho a 30. bloquear cámara. Esto es una opción que viene por defecto desactivada y que para mí es un tremendo error tenerla en este modo. Cuando tenemos esta opción desactivada y estamos grabando si nos acercamos mucho al sujeto con la cámara por uno o intentamos enfocar algo que está bastante cerca la cámara puede que cambie al modo macro. Es decir al modo que sirve para grabar cosas que son muy pequeñas y están muy cercanas. En muchos casos no vamos a querer que se nos active el modo macro porque siempre se va a ver mucho peor con mucho más ruido y en ocasiones el propio iPhone va a poder enfocar ese objeto con la cámara normal. Pero hay distancias que son un poco dudosas y acaba activándote el modo macro sin necesitarlo. Esto me ha fastidiado varios vídeos en los que por ejemplo estoy grabando un vídeo a través de una ventana pero el iPhone detecta que hay un cristal y en lugar de intentar enfocar lo que hay fuera activa el modo macro para intentar enfocar el cristal y de esta manera nunca vas a poder enfocar lo que hay más allá del cristal. Así que yo tengo siempre esto bloqueado teniendo el ajuste activado. A continuación nos vamos a ir otra vez hacia atrás y vamos a grabar a cámara lenta. En cuanto a la diferencia entre 120 fps y 240 fps es básicamente que la segunda cámara lenta será aún más lenta. En condiciones de poca luz se va a ver mucho peor en 240 que en 120 pero es la que cuando elijo grabar a cámara lenta prefiero que la cámara lenta se vea de la manera más lenta posible. Así que por defecto dejo los 240 fps. A continuación vamos a volver atrás y nos vamos a ir aquí abajo a composición y la cuadrícula la voy a dejar encendida. Esta es una herramienta que me parece súper útil y es básica para grabar vídeo. Nos va a mostrar las famosas líneas de la regla de los tercios y está súper bien para poder componer en vídeo para saber si tenemos a nuestro sujeto en un punto de interés y la verdad que es algo que siempre me gusta tener en cuenta. Por otro lado tenemos la corrección de lente, una opción que dejo siempre activada para cuando grabamos con el ultra gran angular. Finalmente tenemos el control macro. Yo lo tengo activado para saber cuando estoy grabando con la lente macro y cuando no. Para mí da un poco igual ya que sólo se va a activar mientras no estemos grabando. Como antes hemos tocado el ajuste de que mientras estemos grabando no cambie de cámara pues tampoco importa tanto si este ajuste lo tenemos activado o desactivado. Si lo tenemos activado nos aparecerá abajo a la izquierda este símbolo que nos indicará si el modo macro está encendido o apagado. Si no tenemos el control macro activado tendremos que detectar visualmente si hemos cambiado de cámara con este pequeño salto. Bien ahora que hemos terminado con los ajustes vamos a ir a la cámara para ver unos pequeños trucos. Lo primero es que tanto la calidad como los fps se pueden cambiar directamente desde la cámara. Nos va a aparecer por defecto el que hemos indicado en los ajustes pero simplemente con nuestro dedo pinchando en calidad o en los fps vamos a poder cambiarlo sin tener que ir a los ajustes. Esto igualmente vale en el modo slow motion que por defecto tenemos 240 fps pero si vemos que estamos en un sitio con poca luz podemos cambiarlo a 120 de manera muy rápida. Por otro lado el iphone por lo general expone bastante bien los vídeos es decir mide muy bien la cantidad de luz que le entra al sensor. Simplemente cuando estés grabando algo toca la pantalla y automáticamente nos va a ajustar el enfoque y la luz que entra en esa toma. Pero por si alguna razón no nos gusta cómo está exponiendo o vemos mucho ruido en la imagen podemos subir y bajar la exposición o la luz que en con esta barrita de aquí. Subiendo entra más luz y bajando oscurece la imagen. Si además de ello queremos bloquearlo y mantener tanto la exposición como el enfoque a un punto podemos simplemente dejar un rato apretado y tanto el enfoque como la exposición se bloqueará cuando aparezca este mensaje. Así que ahora podemos mover la cámara y no cambiará. Y para acabar dos errores que no debemos cometer. El primero es grabar vídeo desde la pestaña de foto llamado quick take porque si nos vamos al ajuste grabar vídeo dentro de la cámara vamos a ver que pone que los quick take vídeos se grabarán en full hd a 30 fps y si estamos grabando en 4k esto es algo que no nos interesa. Y por otro lado siempre que estés grabando mientras hablas usa siempre la cámara trasera de tu iphone y no la cámara delantera o de selfie. La calidad es muy superior y si tu problema es que no te ves a ti mismo hay muchas maneras de hacerlo tanto conectándolo a un ordenador como a un apple watch. Si queréis que haga un vídeo sobre esto podéis dejármelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil y si es así os agradecería si me dejáis un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!